Al llegar, pegarte un duchazo. Y ahí, esa sensación de limpieza guay guay. Tampoco me mola porque... Me quemo con mucha facilidad porque soy del color del papel. Así que... A la media hora ya estoy roja. Yo solía ser más oscuro, tío. Me estoy britannizando. ¡British! Tengo un gatito encima. Voy a jugar de culo que lleva la gata en los brazos. Os pasaría una foto pero no puedo porque... Tengo la gata en los brazos. Voy con la entrada. Voy con la entrada. Gatito. No, coño. Un nuevo tornillo. Un nuevo tornillo. Vamos para allá. ¿Soy vosotros lo que ha sonado? hola qué pasa no llevo calzacillas quien te ha llegado a pillar en pelotas por ahí si estamos jugando una partida la page legends tío ha sonado como uno de los de los del campeonato de ayer hija de puta como lo sabía me ha mordido lo siento Una muy zorra Puto gato, joder ¿Esto está sin tocar? ¿Mía? ¿He oído tiros? Sí, la pillo y podemos ir a los tiros si queréis Uy, sí, 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 que se matan ¡Vamooos! ¡Hombre! ¿Están aquí? Ahí, al frente Ahí abajo Le he dado A un tiro ¡Cabrón! ¡Eh! Hay una rampart Hay una rampart, cuidado ¿Se va? ¿Estuvo roto? ¿Estoy haciendo daño? ¿Alguien se ha metido al anillo? ¿La rampart está nada? ¿Se va, Andre? Ya está Si veis una mochila un poco decente, por favor Porque... Sí ¿Qué? ¿Qué? No No ¿Dónde están? Aquí Vamos a por él, está solo ¿Es uno? Sí Voy a por él Es aquí Me tiró Ha bajado Ese es otro, ese es otro Está a un tiro, el Revenant está a un tiro Vienen más, vienen otros tres Es otro squad Están aquí Una Mangalore va por ti, Chema ¿Aquí? Vale Joder, hijo de la gran puta El Pathfinder me ha reventado Desde arriba No Me estoy curando, me darás tema, voy Vosotros podéis Vosotros podéis Tenéis un derribo por ahí, ¿no? Voy a recuperarte, Andrea, de aquí hacia atrás Vale, gracias O sea, me voy para atrás, ¿vale? Por si quieres venir Puto Pathfinder El Pathfinder El Pathfinder ni siquiera iba con ellos, tío No les habrá dado tiempo a lootearme, ¿no? Tendré arma y eso Eh, no lo sé porque no los veo Sí, están looteando Y encima que no hay nada Vienen, 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 vienen Cubrirme, que no llevo nada Hijo de puta, está muerto ¿Le he tirado? ¿Dónde? Están disparando desde allí, chama Joder Mira, se está intentando, está subiendo por ahí Matalo, Andrea Cuidado, Andrea No tengo armas, tío No tengo armas No tengo bala Están ahí arriba Cubrirme, cubrirme, por favor ¿Le he roto el escudo a ese? Hay uno aquí, salto Espera Le he hecho 51 ¿Alguien sabe dónde está mi caja? Vale, la veo Estoy yendo por la caja por más munición y mierdas En cuanto cojas cosas podemos ir en la tirolina si queréis Vale Uy, le está todo, chico ¿Esto qué es? Sí, ahí sí Vale No tardo Voy bajo de energía ¿Tirolina? ¿Vienen? ¿Vienen o...? A ver, chico Vale Vale He dejado un escudo azul a nada ahí Por si queréis cambiar No tardo Ha sido muy rara esta, eh Ha sido intensita Acabando de recuperar allí, eh Podemos pirar tirolina Y tirar ¿Qué decís? Ya ando ¿Bajas un poco antes? No, no están aquí Vale ¿Habéis oído pasos? Sí ¿Sí? ¿Hacia allí? ¿O hacia allí? ¿O hacia allí? ¿Por aquí algún sitio, Chema? Uy, me he equivocado Espera, creo que aquí ¿Veis energía, chicos, por favor? Vale Están allí ¿Dónde? ¿Vamos? ¿O no? Por la munición He visto uno, espera Vale, van por aquí Espera, espera, espera Va uno Dos Se han parado Tirando ulti Llevan escudos blancos Llevan escudos blancos Vamos He roto un escudo Vamos, vamos, vamos No No Pensé que te habías cogido Joder Vale, les marco Igualmente solo son dos, eh Son tres, son tres Son tres Los voy a cortar desde aquí arriba Con Chema Hay más peña ahí delante Cuidado Son los de antes Derribado, pero me tengo que curar Queda uno, eh Queda uno ahí Está ahí donde he marcado a José Queda uno Está nada Joder Está ahí abajo He entrado Si quiere recuperarme antes Que está solo Vale Vale Me curo el escudo y voy Intentar tiraros si podéis Estoy muy bien cubierto Y puedes llegar volando Vale Mierda, el anillo Da igual, da igual Es solo la segunda ronda Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Me da tiempo, me da tiempo ¡No! ¿Drevado? ¿Dónde está la Catalyst? Joder, el anillo, tío Vale, José, aguanta, no te metas en la movida de la Catalyst Ahora voy a por ti, Chema Aquí, en la plantita Por favor, que me de tiempo, por favor, por favor Vamos Vamos Hija de puta Cúrate Ven Si vienes, si puedo Vale, si vas a levantar por ella Ven aquí, si puedes Te puedo recuperar aquí Uh, me tengo que curar No llego, no llego, no llego José, cúrate, cúrate No te recupero aquí, que no salimos Estamos al lado del anillo No, aún no No, 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 aún no Estoy cerca, eh Pero... No da tiempo a girar por ahí Joder, qué putada, tío Estaban dos Me ha faltado nada para tirar a la Catalyst Parece que no se me olvida su nombre en la puta vida Jajaja Calisto Calipso 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 Calipso, dame un seco Ah, coño, te puedo recuperar aquí mismo Bueno, no, que se va a cerrar el anillo Joder, están justo ahí arriba Este sí que nos tira, eh Hay que... Calipso 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 En cuanto estemos dentro del anillo, te recupero, Chema Lo único que aquí no va a haber mucho luz Te voy a recuperar ahí arriba Ah, no, joder, que tampoco vas... Ah, mira, justo un carepa, KG Arma o escudo, algo Vale, te recupero aquí Y José, vamos ahí arriba a cubrir Por si vienen hacia aquí ¿Tienes ulti? Sí Vale Vale Sí, es mi ulti también ¿Vente? Vale Me parece que hay un Revenant ¿No es metálico? Sí, me parece que es un Revenant Nada Podemos rodear por aquí detrás Hay una caja aquí ¿Tienes una Eva-8 y un escudo azul? ¡Eh! ¡Aquí! Está matando aquí Hay una arriba Y una masiva aquí Están ahí debajo, eh Arriba también Cuidado, eh Llevan Franco, llevan Franco Cuidado, no asoméis Están ahí debajo Por detrás Nos están rodeando Vamos por aquí Podemos volar, eh Vamos a volar No, no, espera Están aquí Vamos aquí detrás de esto Espera, vamos, vamos, vamos Aquí, aquí, aquí Estoy Vale, quedan cuatro Quedan cuatro Vamos a ver a todos los que quedan Creo ahora mismo Creo que ahí abajo hay una caja morada Joder, he caído fuera Vienen, vienen por la derecha Chema, por donde estás tú Están arriba No asomes, no asomes Están arriba en el balcón de arriba Justo Ten cuidado que están aquí Voy contigo, José Voy a ponerme la otra Vale Voy aquí detrás Están justo encima, Chema En cuanto pueda salir de ahí Por aquí, cuidado Vale Quedan cuatro squads, eh Podemos aguantar un poquito No tenemos que meternos a matar Estoy aquí ¿Estás ahí? ¿Escudo roto? Está sin escudo Pero... Esperemos, esperemos Joder, no tengo casi munición Me acabo de dar cuenta ¿Qué necesitas? Ligera ¿Tienen? Llevan ya un franco ¿Ha entrado? Llevo 30 balas de ligera Toma, ven, ven, ven No voy Joder, la he vuelto a coger Espera Derribada No asomes, hay otra ahí ¿Ha comido la granada curándome? Voy a ver si tiene ligera Sí Vale, ya estoy ¿Necesitáis un fénix o algo? Aquí hay... Tengo dos Van a asomar, van a asomar Me ha roto el escudo Es una Watson Cuidado ¿Necesitas? Cuidado Escudo roto Derribada, derribada, derribada Vamos, vamos Vamos, Chema Vamos 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 Hay pesada y de energía Aquí se nos hace falta Y cuidado con el anillo Ahí abajo Está un tiro La Calisto Vienen más por allí Son los de antes Son los de antes Es el puto Gibraltar Anillo, 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 anillo Voy a por el que está detrás Voy a por el que está detrás Llevo una estrella ¿Estás subiendo? Suben, suben, suben ¿Es una raid? He derribado a uno abajo Vamos, vamos A saco Son los últimos ¿Dónde están? Aquí ¿Dónde están? Derribado ¿Queda una? ¿Queda la raid de arriba? Tenemos munición Aquí, escudo rojo Venir si queréis Solo queda una No tenemos prisa Vamos a por ella Viene por aquí Se va a cerrar el anillo Hacia aquí No puedo ahora No puedo, lo siento Ven y Hanna Vamos, chicos, vamos Creo que con eso está No No Muero Tenemos tiempo Tenemos tiempo Esta es nuestra Chavales Esperemos, eh Tío, es una Es una No, 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 no Va a tener que tirarse En algún momento Estás capaz de morir Al anillo Por Tío, dispara Que te cagas No tengo batería Es un escudo ¿Viene? ¿Viene? ¡Vamos! ¡Vamos! Mira el tóxico Dejo Joder 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 Ha costado Joder Ya ves Pero Que guay Cuando sale Viene A ver que la guarde Hostia Me he quedado A nada De los Tres Partida Muy buena Muy, muy buena Si, yo salgo Yo salgo un ratito Si, yo salgo un ratito